¿Qué tal respetadas y respetados oyentes de Montería Radio 38 grados punto com de Periscop? Todos los televidentes en Periscop. Soy Toño Sánchez Junior y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. Gracias por acompañarnos todas las mañanas en estos minutos para escuchar nuestras opiniones. Que Dios les retribuya con bendiciones de alegría, prosperidad, salud, toda esta generosidad de su tiempo para con nosotros. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Winston Churchill. Les recuerdo que hoy es miércoles 9 de marzo del año 2016 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería en horas de la mañana cielo parcialmente nublado. Temperatura máxima de 32 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Continúa la alerta por incendios en el departamento de Córdoba. A las 6 y 35 minutos de la mañana en Periodismo Actual 6 y 30 AM de hoy miércoles 9 de marzo del año 2016. Iniciamos nuestro comentario con un tema que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar y ver ayer. Las personas que no pudieron hacerlo en tiempo real en los trinos de Montería Radio 38 grados. También en horas de la tarde se subió a YouTube la entrevista a Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba. Y mis comentarios van hoy con respecto a lo que planteó y a lo que dijo hoy, lo que dijo ayer en esa entrevista que ustedes pueden ver sin edición, sin edición. Así como fue elaborada, así como salió al aire, así está en YouTube, ustedes la pueden ver. También en Periscope, pero a medida que van pasando las horas, él va bajando y va quitando las grabaciones que ahí se van haciendo. Pero de todas maneras en YouTube usted la puede ver. Y quiero iniciar los comentarios con algo que dijo ayer que me ha venido incomodando. ¿Por qué no decirlo así? Y tiene que ver con que en cuatro años, por regalías, no se hizo absolutamente nada. Nada por ciencia y tecnología con la Universidad de Córdoba. Mire, una universidad que cumplió 50 años el año pasado. Una universidad que para nadie es un secreto el crecimiento que ha tenido. Mire, esto nunca hay que hacerlo. Uno nunca tiene que medirse por lo bajo. Jamás. Jamás. Siempre por encima. Pero si uno mira a dónde han caído las universidades públicas, uno ve con mucho agrado que muy a pesar de todas las dificultades, de muy a pesar de todos los problemas, la Universidad de Córdoba ha salido de sus crisis y ha sabido mantenerse. Que ha podido estar mejor, claro que sí. ¿Por qué no ha estado mejor? Por falta de compromiso político. Porque muchas veces esos docentes que están en esos cargos de pronto pueden saber mucho de academia, pero de pronto de administración pública no. O de administración educativa no. Y si les pongo un claro ejemplo, usted puede encontrarse con el mejor cirujano cardiovascular que puede existir en Colombia y Latinoamérica. Y de pronto él no es el mejor siendo el director de una clínica. Y eso no tiene por qué extrañarnos, ni tiene por qué ponernos a pensar mal. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Respetados oyentes. A que aquí, la Universidad de Córdoba, si ha habido periodos en que ha sobrevivido, en que ha salido a flote, pero nuevamente, otra vez, estas cargas de profundidad las llevan como a hundirse. Entonces, tenemos que reconocer que, frente a otras universidades públicas, está mucho más allá. Está en una tierra así, árida todavía, pero caminando, cree uno y con lo que plantea el nuevo rector, hacia una solución definitiva de sus problemas. Pero es vergonzoso, triste, ver que durante cuatro años, donde hubo un despilfarro de las regalías en Córdoba, en lo que tuvo que ser con ciencia y tecnología, que no se les olvide que hay un muerto allí y que todavía no hay nadie condenado por eso, no se haya invertido un solo peso en ciencia y tecnología por la Universidad de Córdoba. ¿Por qué? Yo me imagino, como este es un programa de análisis, opinión e interpretación, yo interpreto, infiero, que es que como allí hay varias fuerzas políticas, entonces los políticos se iban a dar cuenta, mira, entró tal cosa por regalías a la Universidad de Córdoba, esos son tantos millones, vamos a estar pendientes y como aquí le caen como rapiña a todo. Esa es una interpretación, una inferencia, de pronto equivocada, a lo mejor. Otra inferencia, como para no mostrar las cartas, cómo es que están sacando el conejo del sombrero o cómo es que están sacándose el billete del sombrero, entonces hacerlo con la Universidad de Córdoba era como mostrarse, entonces había que aparentar, entonces lo hacían con otras universidades de otras ciudades. Miren ese ejemplo claro, respetados oyentes, un contrato de 17 mil millones de pesos de los carneros. Que a Dios gracias, la única persona que se ha pronunciado sobre ese contrato de los 17 mil millones de pesos, he sido yo en una columna de opinión y aquí en este programa. 17 mil millones de pesos, un contrato de carneros, y ni siquiera tuvieron en cuenta la Universidad de Córdoba, que tiene una facultad de veterinaria y zootecnia, pero sí otras universidades que no son de aquí. Eso es para que ustedes se den cuenta cómo es que aquí las cosas suceden. Ustedes me dirán, de pronto los más escépticos dirán, Antonio, pero es que si hubieran hecho el contrato de los 17 mil pesos de los carneros, ¿qué aseguraba que aquí no se los cogieran? Bueno, interesante pregunta, pero aún es más interesante saber que está aquí en Córdoba. O sea, que era un contrato al cual tú podías vigilar más de cerca. Un contrato en el cual la Universidad de Córdoba está aquí mismo. Y hay muchas, 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 allí al interior de la Universidad de Córdoba, hay muchas agremiaciones que iban a estar vigilantes. De pronto, si algunas iban a estar comiendo del contrato, otras no, y otras iban a decirlo, iban a estar molestas. En fin, había una cercanía para vigilar ese contrato. Ahora, ¿dónde está esa cercanía? ¿En qué anda ese contrato? ¿De los carneros? No. Aquí, todo lo de regalías, por ciencia y tecnología, se lo despacharon con la Universidad del Sinú y se lo despacharon con SECAR. La Universidad del Sinú tiene, creo que, una cuestión de un contrato que se llama Parque Agrotecnológico y tiene otra cuestión que es de la caña flecha que con lo que hace en el sombrero volteado. La pregunta es, ¿en qué estado están esos dos contratos? Es una simple pregunta. Y ahora no se vayan a molestar porque uno pregunte eso. Y se vayan a incomodar porque Toño Sánchez está preguntando por los contratos de ciencia, tecnología. Y si es que nosotros, o sea, si quieren, piensen que estoy preguntando como periodista. Y los que creen que uno no es periodista, piensen que estoy preguntando como ciudadano. Y bueno, también soy abogado, entonces piensen que estoy preguntando como abogado. Como quieran. Pero me gusta más como ciudadano. Esos son dineros públicos. Yo no tengo nada que ver con el sombrero volteado, ni tengo negocios de sombrero volteado, ni nada de eso. Pero sí me gustaría saber qué ha pasado con ese contrato, porque son dineros públicos, y porque sé que si bien invertido ese tipo de contratos, van a traerle bienestar a esa gente que vive de ese sector. Lo mismo ese parque, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser una maqueta? ¿Va a construirse verdaderamente en un terreno? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a generar? Esas son preguntas. Mire, la gente vive cuestionando a los medios de comunicación. Pero, oh sorpresa, no utilizan esos mismos medios de comunicación para comunicar lo que deben de comunicar, como es el objeto de sus contratos o convenios. que usted tenga un convenio entre una empresa privada y otra. Por supuesto que hasta cláusula de confidencialidad puede existir allí, y usted no tiene por qué incomodarse. Pero es que cuando están de por medio dineros públicos, así sea un 2%, de ese 2%, tú tienes que la información. Que del 98% no, porque es privado. Ah, bueno, perfecto. A mí no me interesa el 98%, a mí me interesa ese 2%. Así de sencillo. Y es vergonzoso que más o casi 200 mil millones de pesos, que fue lo que se manejó por por ciencia y tecnología, en el departamento de Córdoba, y que dejó un muerto, y que hay toda una estela de impunidad en eso, no se haya tenido en cuenta para ningún contrato a la Universidad de Córdoba. También de esa entrevista de ayer pudimos rescatar que hay una clara identificación por parte de las directivas en cabeza del rector Jairo Torres de que la universidad no puede seguir de espaldas al desarrollo del departamento de Córdoba. Que la Universidad de Córdoba no puede seguir de espaldas a lo empresarial, al sector empresarial. Y que hay que buscar que exista una sinergia entre la universidad, la academia y lo empresarial. Y por qué no lo público en el departamento de Córdoba. Yo quiero decirle también a los estudiantes de la Universidad de Córdoba, sí, que la universidad es el templo del debate, de las ideas, de la libertad, de expresión, perfecto, todo eso maravilloso, así debe ser y así tiene que ser. Pero yo también quiero que estos estudiantes le hagan una reingeniería a sus ideas y a sus planteamientos. Porque ese cuento de que el pueblo unido jamás será vencido ya eso está mandado a recoger. Búsquenme una sola parte del mundo donde el comunismo triunfó y donde el comunismo hoy es un ejemplo a seguir. Búsquenlo. Más bien yo los invito a leer todos esos libros que se están escribiendo hoy en día, sí, muchos años después, pero de historiadores serios sobre todo lo que ha dejado el comunismo, sobre todo lo que dejó Stalin en Rusia, en la antigua en la antigua en la antigua Unión República Socialista Soviética. Yo los invito a que recuerden las purgas Yo los invito a que recuerden la Guerra Fría. ¿Qué dejó la Guerra Fría? A eso los invito. Yo no los estoy invitando a que cierren sus ideas, cierren su manera crítica de ver la sociedad, el Estado y el mundo. No, por supuesto que no. Pero es que hay cambios en la historia y en el pensamiento que nos permiten pensar que hay hechos, situaciones que no van. Antes era normal colocar una bomba Molotov cuando subvertían el orden los estudiantes las papabombas. Ya eso es hoy y es un acto terrorista. Antes existía el duelo vamos a matarnos. Ya no existe el duelo. Antes la persona podía salir y matar con un garrote al otro porque se encontraron. Bueno, eso era en una edad prehistórica. Ya hoy no. Ya hoy la vida se respeta. Igual sucede con las ideas. El mundo ha ido cambiando. y el mundo hoy estamos en una sociedad de libre mercado. Estamos en una sociedad capitalista. Nos guste o no. Y si no nos gusta hombre, entonces busquemos la manera de salirnos para un país donde no sea así. Donde no exista el libre mercado. Donde exista los como es los instrumentos de producción estén en manos del pueblo y que todo sea compartido y que todo sea para cual y que no exista la propiedad privada. No, vamos a dejarnos de ese discurso. Ya eso pasó de moda. Vamos a ubicarnos, vamos a hacerle una reingeniería a nuestro pensamiento. una reingeniería mental en donde busquemos si una mejor economía de mercado más equitativa menos excluyente por supuesto que sí pero para quienes a quienes les toca eso a los que están en la academia y cómo lo logran con ciencia, tecnología, investigación, innovación. Claro, y después que hagan eso sí protesten. Levantaron el precio de la comida y que es injusto protesten. Claro, sin subvertir el orden. El precio de los tarifas de transporte público es demasiado elevado. Hombre, hagan todas las protestas que quieran hacer sin subvertir el orden. Por supuesto que sí. Que no están de acuerdo cómo se está manejando la economía o la macroeconomía o microeconomía del país. Por supuesto que sí. Pero es que uno con ese discurso del pueblo unido jamás será vencido no vamos a lograr absolutamente nada. Esto es con innovación, ciencia, tecnología e investigación. A eso es lo que hay que apostarle. A eso es lo que hay que levantarse en esa universidad y decir ah, no hay laboratorio. Un momentico, vamos a protestar porque no hay laboratorio. Que no están enviando profesores para que hagan doctorado. Vamos a protestar. Que no hay dinero para ciencia y tecnología e innovación. Vamos a protestar. Eso es lo que hay que exigirle a esa universidad. No ser idiotas útiles de un poco de consejeros que están allí y que están enquistados en esa universidad solo para que les den contratos y para meter a las queridas, a los queridos allí en los cargos de esa universidad. A eso es lo que hay que apostarle. Y todos los cordobeses tenemos que mirar con buenos ojos la universidad de Córdoba. El hecho de que hayan sucedido hechos allí, actos allí que no nos gusten no nos debe. No debe ser suficiente. Jamás debería ser suficiente para uno menospreciar esa universidad que sé que si todos le tendemos la mano y que si de verdaderamente la clase política asume las responsabilidades con la universidad de Córdoba estaremos ante la mejor universidad pública de este país. A las 6 y 53 minutos de la mañana en Periodismo Actual y en la parte final del programa solo nos queda un comentario y es está pidiendo el gobierno nacional un ahorro del 5% más en la energía. A todas las personas en lo posible en lo que puedan hacer buscar la manera de ahorrar energía se le ha pedido a las empresas privadas que reduzcan en su horario laboral acaba de salir una resolución del servicio civil del departamento del servicio civil en donde a todos los servidores públicos les van a dar la semana santa para ahorrar energía en las empresas pero esto si debe dejarnos una lección y es nos vendieron siempre el cuento de que uno de los sectores más responsables del país había sido el sector energético y al encontrarse uno con esta situación uno cree sin lugar a dudas que nos engañaron muy a pesar que digan que no que hemos pasado por tres fenómenos del niño y todavía no este es un sector en el cual todo esto era previsible del fenómeno del niño se viene hablando hace más de 20 años de 15 años todo esto era previsible y cuando recordamos ese cargo de confidencialidad de confidencialidad confidencialidad no confiabilidad ese cargo de confiabilidad y que se ha desaparecido uno termina diciendo bueno aquí que pasó aquí que ocurrió este es un tema que lo vamos a tocar y vamos a seguir tocándolo sino simplemente como para irlo dejando allí en salmuera ahí de lo que viene y creo que muchas veces es mejor parecer que ser y esto es lo que está haciendo el gobierno nacional ellos saben que tienen que empezar a hacer los racionamientos tienen que cambiar la hora pero no lo hacen porque saben que eso en imagen iría en contra del gobierno que ahora mismo está en campaña para un plebiscito y por eso es mejor parecer que todo está bien cuando lo real lo cierto es que todo está mal es que todo se va a hacer Gracias.